Muchas gracias por hacernos el honor de estar aquí. Vamos a seguir tocando, claro que sin más canciones. ¿Cuándo luchamos ahora? Tan bonita vamos a cantar con ustedes. Bueno, a las amigas que me acompañan. Bueno, para ustedes. Tan bonita. Todos ustedes. No se nos ha puesto tan bonita que se mía. No se nos ha puesto tan bonita que se mía. No se nos ha puesto tan bonita que se mía. No se nos ha puesto tan bonita que se mía. No se nos ha puesto tan bonita que se mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por aquí! 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 ¡Vamos a vernos para ustedes! ¡El agua está en la alta! ¡Todo cariño! ¡Ves cantamos para ustedes! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias por aquí! ¡Gracias por aquí! Niña Le dijo no Que conozca Le dije tú eres Ómplica Pero te Falta la edad No hay que pagar Tu momento Que sola puedas Morrar Abrazada Prove Por que Sus ojos lloraron De sus vejillas De que Ladrinas Con mil Labios Abrazada Prove Por que De ser Su vejilla Un beso Le regalé Por que Morrar La niña Ayer Ayer la vi en mi camino Pero Pero Que Encaneció Me dijo Muy dulce Me De que De que Como le hay No sé No soy La misma Chiquita Ahora Si tengo La edad Voy a decir Que no quiero Que no lo puedo Olvidar Agua Agua Sagrada Prove Porque De lo Rebo Llorando Tu sonido Me Pare Mi De lo Marino A Madiana Agua Sagrada Prove Por que Si Su Me Pila Un beso De Real Como cuando era chiquita